En muchas personas, bueno me incluyo, como todas, damos de pronto la vida, todo el amanecer, ir, venir, subir, bajar, trabajar incluso, estar con la familia, o con el amor de tu vida, o con tus hijos, y lo damos por hecho. Y no hay nada escrito, y no hay nada así que no, más que un tema del cual me gusta hablar, pero ya sabemos. Entonces, hay que vivir el día de hoy, y sobre todo, si tenemos el amor de nuestra vida, claro, disfrutarlo al máximo. Esta rola es para todas aquellas personas, que no hayan maloajido el amor de sus vidas cuando lo tengan. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!